Antes de comenzar con el video quiero recomendarles Library, una plataforma muy parecida a Youtube solo que aquí puedes ver desde lindos gatitos hasta un buen hentai donde igual también yo subo juegos hentai sin censura Regístrate y verifica tu cuenta con tu número telefónico ya que la plataforma igual te paga Si, te paga solo por ver videos o pues bueno subir también videos Que esperas, link en la descripción del video De verdad, ya solamente queda reír porque realmente esto no es nuevo, o sea, para nada es nuevo Lo hemos visto desde los videojuegos que básicamente le echan la culpa, pues bueno, de la violencia del mundo Que es culpa de los videojuegos Al parecer toda esta gente ya se empezó, vamos a decirlo, a cansarse de quemar ese cartucho De siempre decir, los videojuegos, los videojuegos, los videojuegos Ah, pues ahora, todos los males que puedan existir Referente al abuso Al maltrato Y atacar a las mujeres Niños Hay que echársela la culpa Al anime Y eso lo hemos estado viendo Desde por lo menos dos años atrás Una fuerte campaña En contra del anime En contra del hentai Australia Tailandia Estados Unidos Y podemos ir varios países Tanto empresas como Amazon Que han estado atacando Fuertemente al anime Censurándolo Porque al parecer Hasta el fucking COVID Es culpa del anime Australia Clasifica al anime En el nivel más bajo De abuso Infantil Están Tempificando Al anime No al hentai Ojito Al anime Como abuso infantil ¿Qué fucking Me estás contando? Entonces Puedo ver Evangelion Y ya es abuso infantil Puedo estar viendo Doctor Storm Ya es Abuso infantil De verdad Cada vez Le sacan Tanta estupidez Pero bueno Como siempre Estoy sacando la nota Desde Anime Sugoi Bueno Por ahí se ve Lo que es el logo De Anime Sugoi Estoy sacando la nota Desde Anime Sugoi Ya saben Aquí abajito En la descripción Como siempre Que digan Fijaros en el primer comentario Como siempre La nota Por si quieren checarla Más detalladamente Pues bueno Vamos a comenzar A leer esta nota Que de verdad No sé a donde vamos a llegar El siguiente año No sé a donde va a llegar Toda la censura Que está existiendo Por páginas No por Por países Por empresas Pues bueno Nuevamente los invito Váyanse a Library Links Aquí abajito También fijaros En el primer comentario Ahí Por lo menos Nadie nos censura Por lo menos Australia es popularmente Conocida por censurar El contenido Que se exhibe Dentro del país Videojuegos Anime Series Películas Y un largo etc Clasificando En el proceso A decenas De animes Videojuegos Películas Mangas Y novelas Ligeras De ser Demasiado Explícitas Como para Distribuirse En el país Entre las franquicias De anime Que se han censurado O cesado Su distribución Se encuentra Eromanga Sensei Sao Goblin Slayer Goblin Slayer Por Dios No Game No Life Y Bogu Guamari No Naka Animes Que puedes ver En Netflix Que puedes ver En Crunchyroll Sin ningún problema Pero no Australia Dice Que esto Provoca Abuso infantil Es Ridículo Y estúpido De hecho Recientemente Se hizo viral Ojito Porque esto También me acabo de enterar Y es También fuerte Un libro escrito Por Indy Price Y Winnie Patrick Que habla sobre El abuso Ojito Abuso infantil Y clasifica el anime Como parte De estos delitos Pese a que el anime No es algo malo Están Tachando Al anime De causante De abuso Infantil Que ridículo Según la policía Federal De Australia Y el libro Ojito Policía Federal De Australia No cualquier Persona La policía Federal De Australia Un abuso Sexual infantil Se considera Cuando No hay actividad Sexual Pero donde hay Desnudez O virtual Incluidos Anime Dibujos animados Historietas Y dibujos Que representen A niños Involucrados A PC Que diga A poses O actividades Sexuales Hay varios animes Que Ok No involucran Nada sexual Pero a lo mejor Aparece una escena Con personajes Inexistentes Pues bueno Se le ve La braguita Se le ve El escote Porque eso También Ya se considera Desnudez Aquí También eso Es abuso Infantil Al parecer Todos Los males Que existen A raíz de ese Asqueroso tema Es por culpa Es por culpa Del anime Así que Si a ti te gusta El anime Y te vas A viajar A Australia Probablemente Vas a ser Uno de los Criminales Más buscados ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué estás Viendo Sao Estás viendo Goblin Slayer Ya eres un Criminal Este párrafo Distorsiona la Realidad Y clasifica a la Industria como Una industria De explotación Infantil De personajes Inexistentes Nuevamente lo repito Como cuando hablo Cada situación De estos temas Si quieren ver Explotación Infantil Vayan A la industria De la música A la industria De la televisión A la industria Del cine Ahí Si existe Explotación Y abuso Infantil No Caricaturas Donde Ni siquiera existe Ninguno De los personajes Que sale Pese a que En este medio No ocurren Delitos graves Más que Pues bueno La explotación Laboral Que si existe A los A los Animadores Ahí si Ahí si existe Un delito El mal pago Que tienen Ahí si existe Un delito Pero no me vengas Que Hay explotación Infantil Que hay Abuso Infantil A raíz De la industria Del anime O que Está involucrado La industria Del anime No Ok Podíamos Analizar Podíamos Checar Podíamos Ver Si existe Algún delito A los Seiyus Que son menores De edad Que Realmente Hay muy Pocos Pero bueno Checarse A lo mejor A ellos Los están Explotando Grabando De más Creo que sería Lo único Que se me viene A la mente Pese a que este Medio No ocurren Delitos graves Y existen Mayores Preocupaciones Por atender Que estar Al pendiente Sobre que tipo De contenido Genera Otro País Exactamente Existe En cada País Y probablemente En Australia Problemas Graves En este País Y no estar Viendo Si Boku No Pico Ya llegó De Japón Aquí Para Incautarlo Y Investigar Quien diablos Compró esto Y llevarlo Ante la justicia Es ridículo Es lamentable Y ridículo Lamentablemente Hasta la policía Federal de Australia Considera el anime Dentro del nivel De explotación Infantil Más baja Aunque sea la más baja Está tipificado Que el anime Es un delito El anime Es un delito Esta directriz Mencionada Se ha considerado Legítima Durante algunos años Por lo que Solo Era cuestión De tiempo Para que se Atacara Al medio Por múltiples Frentes Y se hayan Censurado Múltiples obras Me parece Que esta ley Fue tipificada En el 2012 De hecho Creo que lo checamos En el video Cuando estábamos Hablando De la censura De De la ONU De que países Lo censuraban Hablamos acerca De Australia Y vimos que estaba Tipificado Desde el 2012 Pero realmente No se ha aplicado Hasta hace Por lo menos Uno o dos años Atrás Se está aplicando Censurando Encautando Mercancía De gente Que compra Mangas Que no tiene Nada que ver Con hentai Están hablando De anime No hentai Anime No No game No life Goblin slayer Sao Ero manga Sensei Que ridículo Aquí en el canal Estamos en contra De todo tipo De censura Cada quien Es responsable De lo que consume Visualmente Musicalmente Cualquier cosa Que consuma Mientras Que no exista Realmente Un daño Verdadero A personas Reales Hagan Equipos de Silco Comentenme Que opinan Acerca de esta Ridiculez Porque es una Ridiculez Voy a estar Dejando Corazoncitos Vayan Al library Chicos Regístrense Al library Enlace Está aquí Abajito Porque es una De las plataformas Que está también En contra De la censura Y no te censuran En nada Yo soy Kaurin Vamos a la próxima Y esperemos Que Es que Hay que esperar Son políticos Son gente Que no Conocen Ni el anime Y le gusta Atacar Hasta la próxima Chao Chao